¡DON ALFREDO! ¡DON ALFREDO! Bueno, bueno, que yo no estoy a traer la puerta esperando que venga alguien. Si, yo se pongo así, don Alfredo, que tengo algo para usted que le va a gustar mucho. ¿Qué, Piti? Ah, le vengo a hacer un favor. ¿Si? Si, le vengo a traer unos pastelitos que hizo mi madre con sus propias manos. Si, estos son los pastelitos, aquí tiene don Alfredo, aquí está. Muy amable, muy amable. De dulce de zapallo. Muchas gracias. No, gracias no, don Alfredo, son cincuenta pesos. ¿Cuánto? Cincuenta pesos. Llévatelo. Bueno, está, eh, cuarenta pesos y no hablamos más, está así. No, no, no me interesa. ¿No quiere porque lo hizo mi madre? Miró que lo hizo con las manos santas y puras que tiene ella, las que me hicieron mi cuna. Esas fueron las manos que hicieron los pastelitos, la cuna que me hizo mi padre con una goma de ovni porque no tenía plata para comprar cuna. Y usted no me puede despreciar así porque son caseros y son las mismas manos que me acariciaron la cabeza. Que remendaron y que tejieron y que plancharon todos tipos de ropas. Eso fue lo que hizo el pastelito ese. Que me dieron los primeros aplausos cuando caminaba. Que curaron mis primeras heridas. ¡Alfredo! Y una cantidad de cosas ya no te me viene a decir eso, si no va a ser el Alfredo. Tomá, tomá. Esto es para vos. Bueno. Muchísimas gracias, don Alfredo. No sabes cómo le agradezco. Sí, porque mi madre con esas manos de todo, de todo, que también hizo títeres porque no teníamos televisión. Que también sacó los piojos de mi cabeza y la pelusa de mi ombligo. Esas fueron las manos. Y que también sacaron los mocos, ¿no? Porque también mocos sabían, ¿no? Y que también sacaron, bueno, que sacaron los granitos y me reventaron los granitos que tienen la cara. Esas son las manos, don Alfredo. Y también que limpiaron la cola. Esas son las manos. Esas son las manos. Y también que sacaron las pelotitas de la oreja. Porque parecía dulce de zapallo. Esas son las manos. Yo me pregunto cuántas orejas tenemos que tener para hacer 50 pastelitos de estos. ¿Cuántas orejas tenemos que tener? Muchas gracias, don Alfredo, por todo. Que le haga buen provecho. Y mañana le traigo puñolito de banana. Hasta mañana, don Alfredo. Chao. Gracias por todo. ¡Mamá!